Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana, excelente lunes. Bueno, esta semanita les voy a traer este cabecero de aquí, ven que me he puesto así en tonos rosas, tonos lilas, para hacerle honor a esta decoración. Este cabecerito hemos tapizado, hemos lijado, hemos barnizado, es un trabajo súper facilito de hacer, las pinturas no tienen olor, las puedes hacer dentro de casa tranquilamente si tú deseas. Y mira lo que lindo quedó, la decoración. También me han preguntado mucho sobre las paredes. En un video posterior voy a subir cómo trabajé las paredes porque es con un rodillo especial y con una pintura que compré de estilo más o menos como una aterciopelado. Ya, antes de pasar a los videos, porque voy a intentar hacer las introducciones más cortitas para que no se me aburran, voy a contestarle a Milton, que Milton me ha preguntado sobre cómo pinté las puertas, mira Milton, en un video anterior, si eres nuevo aquí en el canal, puedes buscarlo en los videos anteriores que tengo, valga la redundancia, para que puedas revisar el paso a paso porque allí lo explico detalladamente cómo hice el proceso de las puertas. Si deseas que te lleguen a diario todos los trabajos que yo voy haciendo y donde también aparte de explicarlo así como estoy ahora haciéndolo hablado, también va por escrito, tengo un grupo en Facebook que se llama arroba recíclame soledad, es un grupo privado. Entonces puedes mandarme la solicitud de amistad y allí yo te acepto y puedes ver al detalle absolutamente todo, si se te queda algo, si tienes alguna duda, pues entonces ya me escribes, ¿ok? Porque es un poco largo de explicarlo de las puertas aquí en este video. Y también para Miriam, me pregunta que por qué tengo las uñas sucias. Ok Miriam, es imposible que trabaje con las uñas limpias. Las uñas se van ensuciando en el camino, míralas ahora, las tengo limpiecitas, cortaditas, siempre las llevo así, ¿ok? Impolutas. Pero en el trabajo de mi día a día, no puedo tener las manos limpias porque trabajo con pinturas, lijo, taladro, martillo, pinto. Entonces digamos que son gajes del oficio. ¿Cómo me las mantengo? Que también es algo que me estabas preguntando. Mira, no tienen nada de aspereza ni de callo. Uso esta crema de aquí, Miriam. Esta es excelente. No sé si la logras ver allí. Si deseas que te la haga llegar, por favor, me mandas un mensaje y te la puedo hacer llegar. Guantes de silicona. Excelente crema. Excelente crema. Excelente producto. Entonces yo uso después de mi trabajo esto de aquí. Las manos me quedan como seda. Como su nombre lo dice. Si alguien quiere hacerse con esta crema, pues me escribe y yo le indico cómo la puede conseguir, ¿ok? Entonces terminado y aclarado estas dudas de Miriam, que me ha hecho mucha gracia. Pero está bien que me pregunten esas cosas, porque son gajes del oficio además. Vamos a dar paso al video. Esta vez lo he hecho de una manera diferente. He intentado grabarme haciendo el proceso del trabajo. Creo que se va a hacer más fácil grabarlo así y también va a ser más fácil a la hora de subirlo, porque no hablaría tanto, sino que vamos directo al grano. Y si tienen alguna duda, alguna sugerencia, así como me han ido escribiendo y me han dicho de pronto que la introducción es muy larga, pues ahora le he hecho un poquito más corta, porque recuerden que yo hablo por cuatro, ¿ok? Entonces vamos al video. Ser buenos. Si les gusta el video y se quedan hasta el final, por favor darle like, suscribirse, compartir y lógicamente darme sus sugerencias, anotaciones, que a requerimientos, lo que ustedes tengan. Miriam, no te olvides, esta crema de aquí es mortal, así que va dedicado para ti el video. Chao, chao. Lo que vamos a necesitar para este cabecero, acuérdense que ya lo hemos lijado, es una lija de grano medio, esta es para lijar más en profundidad, para que se note un poco la veta, solo voy a dar una mano de cada pintura. Esta de grano fino, para mover la pintura, tengo otra, pero esta me gusta, porque mueve bastante bien. Este, rodillo, esta brocha, perdón, esta brocha, rodillo y la bandeja. La cubeta con agua y el trapo de algodón, mi aguita en spray, y los colores que vamos a usar son estos. Este lily intenso, para la primera base del cabecero. Una sola mano, una sola mano de este violeta clarito, es como un lavanda, no sé si se aprecia bien allí, paso mucho sol hoy. Este en, un rosa aguita, un rosa palo, y terminamos con este. Solo una mano de cada uno. El primer color que vamos a poner es este, que es un lila intenso, va a cubrir todo lo que es la base del cabecero, todo el cabecero. Después de ese, vamos a poner este, y después de ese, vamos a aclarar con este de aquí. y de allí, pues vamos a lijar, vamos a ver cómo nos queda. miren, miren cómo, cómo cunde a la primera, entonces lo vamos a echar una mano. precioso color. Miren, esta brocha realmente es maravillosa, miren lo que cunde, miren el color. No importa que la pintura, en este caso, no quede pareja, porque vamos a decapar, ok, con envejecer. Miren cómo va quedando. Estas brochas, las compro fuera, lamentablemente no hay aquí en, en mi país. Algo importante, lavar las brochas, después de usar un color, para reutilizarlas. Bueno, con las brochas, limpiecitas y secas, límpienlas y séquenlas, con un trapito de algodón, vamos a usar el, segundo color. No hemos lijado, es una mano sin lijar. Miren él, el color. No sé si se aprecia. Vamos a probarla. Ponen aquí en la sombra, para que aprecien más. Ahí se ve. Encima de la otra. Ven las diferencias. Bueno, así nos queda esta, segunda mano. Este es el color de la pintura. Fíjense bien esto. Esto es normal, que pasen las pinturas. Hay que batirla bien, esta es la tercera mano, bueno, el tercer color de pintura, que vamos a poner. Hay que moverla bien, para usarla. Una mano también de este. Fíjense, ya está. Siempre muevan bien la pintura. Ah, y otra cosa importante, estos filos, de aquí, yo siempre los limpio muy bien, antes de guardarlos, para que luego al abrir, no se te dificulte, y no se te quede pegada la tapa. Esta es la pintura. Y así es como va quedando. Ya les enseño el trabajo final. Bueno, hemos terminado el pintado, ahora vamos a esperar que se seque un poco. Miren como va quedando allí. Y la idea está, vamos, el sol no me está dejando trabajar muy bien hoy día, pero, esperar a secar, y, a lijar. Que noten los colores que hemos puesto por debajo. Bueno, hemos terminado de lijar, como ven, así es como va quedando. Les voy a ser sincera, en algunos lados, como aquí, he decapado más. Y como no me gusta mucho, pues le he pasado otro poco de blanco, el blanco para el lado. Aquí. Ok, ¿por qué hago esto? Porque esta madera, tenía muchísimas capas de pintura, hubo que lijarla bastante, y no quiero que se note el color rojo, que es porque no nos combina con nada. Entonces, ahí es como que se fuese una madera empolvada. Miren. Ok, he terminado. Así es como nos queda. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Está envejecida, decapada, pero, no se nota la madera roja. Hacemos así. Vean. Bien. 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 Ahora, ¿con qué vamos a sellar? Vamos a sellar con este de aquí, porque no tengo barniz, perdón, no tengo cera. Se me acabó, y no consigo aquí. Entonces, con este, que es catalizador, pero vamos a coger a penitas, porque esto acunde bastante, con este de Corlab. Los dos vienen juntos. Hay que prepararlos dos. Ahora les indico cómo se mezcla, para que no nos cambie el color. Esto te deja el color tal cual, como tú lo has pintado. Si tú le echas barniz, al menos aquí en Ecuador, el barniz de madera, traslúcido, que venden aquí en el país, los químicos hacen que el color blanco, los colores cremas, se te pongan en color verde. Entonces, vamos a usar este. Ok. Vamos a ponerlo en un recipiente de plástico reciclado, porque una vez que lo prepares, esto no se puede guardar. Se te vuelve como una especie de granulosa, celulosa, al día siguiente. Esto, una vez hayamos preparado, es poca cantidad realmente, lo tiramos. Ok. Esto no se recicla. Con esta cantidad, es suficiente. No más. A limpiar bien, el bote, para que no se nos pegoste. El olor no es tan fuerte tampoco. Es más, huele el barniz. Pero limpien bien los filos, porque si no, luego no van a poder abrirla. Es el consejo que les doy. Bien, limpio los filos. Si ven, esa es la celulosa. Eso que está allí. Así se les hace, si lo guardan de día para el otro. No guardarlo. No. Abrirlo con guantes. No, yo estoy reutilizado esto. Yo pinto todos los días, así que disculparán, porque tengo guantes de todos los tipos, miren, y todos quedan manchados. Vamos a ponerlo. Miren la cantidad que hay. Esto es para todo este litro. Entonces, la cantidad es apenitas. Gotas, ¿ok? Bien tapado. Lo movemos. Miren, se va haciendo un poquitito espeso. Y a ponerlo. Como ven, aquí sí voy protegida con mis gafas y mi mascarilla. Para este producto, sí es importante. Dese en cuenta que tiene que estar súper, 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 súper bien sellado. Y abrirlo con guantes. Súper bien sellado. Fíjense. Como que se tuviera salido de nuevo de fábrica. Bien limpio y bien sellado. Bien. miren la película que va haciendo. Pero lo dejan muy bonito. Ya van a ver luego a la sombra como queda. Hermoso. Así quedó. Eso lo tiramos a la basura. Al final he usado este. Porque la otra esponjilla la tenía ya súper usada, no me quedaba ninguna otra. Pero realmente no lo recomiendo. Háganlo con brocha directo. Una brocha normal de pintar que sea de cerdas suaves y que no bote pelo. Esta me ha costado un poco hacerlo porque no me dejaba toda la madera bien marcada ni en cubierta. Entonces he tenido que dar algunas pasadas. ¿Ok? Ok. Hemos pintado. Ya hemos puesto el catalizador para que no nos cambie el color. Recuerden que no lleva barniz, sino catalizador. Vamos a tapizar. Vamos a darle la vuelta para tapizar. Ok. Hemos cortado a la medida. Hemos puesto la esponja. El playbook y el plumón para que está colchadito. Bueno. Esta es ya la otra parte. Ya hemos cortado el plumón. La pieza. y el retal de la tela. Entonces vamos a proceder a graparla. Esto lo va así. Ustedes ya saben. Ya les indico cómo queda. Ok. Ya hemos cortado. Ahora vamos a grapar. Ok. Bueno. Ya los hemos tapizado. Así es como quedan. A esperar que la... El cabecero esté bien seco para poder proceder a armarlo. armarlo. Vamos a asegurar que todos los clavos estén hacia arriba para que no dañen el tapizado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.